Soy Luis Alberto Rodríguez Medina, Secretario de Vivienda del Departamento del Meta. Este lunes 31 de julio a partir de las 6 y 30 de la tarde, con transmisión de la 106.3 y a través de la página de la Gobernación de Facebook en vivo, vamos a estar contestando todas sus preguntas en cuanto a todos los programas de vivienda del Departamento del Meta. Los espero y están cordialmente invitados.